Música La frutilla del postre Para verás solo, para verás solo, para verás solo La frutilla del postre Bueno, ahora sí, las cámaras de Libertador TV se dirigieron para el club de las 1536 Para encontrarnos acá con Matías Pizera, director de Arávera ¿Cómo estás Matías? Muy bien, muchas gracias por venir a acompañarnos a nuestro ensayo Es un gusto para nosotros estar Y bueno, vemos que están ultimando detalles para lo que va a ser la edición 2020 de esta fiesta de Momo Sí, igual todavía nos queda un poco de margen para seguir ajustando y trabajando Pero venimos bien, ven la cantidad de bailarines que tenemos Estamos intentando poder empezar a hacer rondas de desplazamiento Muy difícil con la cantidad de integrantes que somos ¿Cuántos son los integrantes? Entre 640 y 670 ¿Todavía hay lugar para seguir en su mando o ya están cerrados? No, no solamente porque nosotros cerramos las inscripciones Sino porque ya talleristas y todo lo que tiene que ver con el traje tampoco se llegaría ¿Y cómo, decime, las edades en las que participan, cuáles son? ¿El más grande, el más chico o incluyen o tienen límite de edad para incluir en la comparsa? No, no hay ningún límite Arrancan desde los 3, 4 años hasta la gente que quiera y pueda bailar ¿Y la preparación cómo comenzó? ¿Comenzó a principio de año, del año pasado? ¿Cómo comenzaron? No, comenzamos este año cuando terminó el carnaval 2019 Arrancamos a armar el tema, la historia y lo que queríamos contar Y a partir de eso se desarrolló la carpeta de diseños Después pasamos a los carros y empezamos a planificar así de esa manera la comparsa Hasta llegar a los ensayos con los comparseros Bien, el tema es el universo araberano Ese es el nombre del tema El nombre con el que se caratura el proyecto que vamos a presentar Pero la historia es un viaje espacial para salvar a nuestro planeta Un planeta que está escaso de recursos naturales Agua, oxígeno, fuego y tierra escasean Entonces vamos a lanzar una nave en el espacio para buscar lo que acá está haciendo falta ¿Buscan de paso también aprovechar esto para concientizar algo acerca de la realidad climática de esa vida? Totalmente, creo que si no hacemos temas que tengan un trasfondo No tiene ningún sentido artístico presentarlos Todos los temas que tratamos de armar tienen un trasfondo Contame vos como tu lugar de director ¿Hace cuánto lo ocupás? ¿Es este año nada más? ¿Hace cuánto estás en Araberá? En Araberá estoy hace dos años involucrado en el carnaval y digiriendo carnaval hace seis años ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo te sentís en este lugar? Bien, muy contento Los araberaceros son muy apasionados y muy cálidos a la vez Nada, estamos en familia ¿Qué le podrías decir a los que nos están viendo, escuchando? ¿Qué le podrías comentar acerca de qué es Araberá? No, Araberá es pasión, es baile Lo venimos diciendo, somos la comparsa que más bailamos Tanto en show como en corso Y cada vez estamos trabajando para bailar más todavía Y nada, invitarlos a todos a que vengan a disfrutar del carnaval de corrientes Que es una fiesta enorme, con una inversión enorme Popular, alegre Ojalá que todos acompañen en el corsódromo Bien, muchísimas gracias y éxitos para esta fiesta de momos No, gracias a usted por haber venido a acompañarnos